Muy buenas tardes a todos y todas. Están cordialmente bienvenidos a este segundo. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, el día de hoy continuamos con el espacio sobre la difusión de la normativa secundaria que fue emitido mediante la resolución 134. El día de hoy abordaremos un webinar en el cual nos centramos puntualmente en todas las reformas, las mejoras implementadas en la lista de control. El día de hoy nos va a acompañar el coordinador técnico de control a quien cedo la palabra. Buenas tardes con todos y todas las participantes en este segundo día de capacitación. El objetivo de tratar en esta capacitación precisamente es las normas relacionadas al control de los procedimientos de contratación. Hay ciertos cambios en la normativa secundaria y vamos también a analizar un poco desde la ley y desde el reglamento. ¿Cómo se debe entender, pues, las acciones que las entidades contratantes deben hacer en virtud del control? Previo a iniciar, sin embargo, me parece importante hacer tres importantes comentarios a ustedes que nos están escuchando respecto a las preguntas que han venido realizándose el día de ayer y ciertas actuaciones de CERCOV que han salido el día de hoy. El primer punto es pedirles por favor a todas las personas que usen y solamente trabajen con las versiones, con la versión oficial del registro oficial de la normativa secundaria. Hemos visto que hay, inclusive, miembros de organización civil, observatorios de contratación que están usando formatos que no son los finales. Inclusive un observatorio mencionó que el artículo 49 y 45 estaban duplicados, que no es el caso. Entonces, por favor, yo les pido que solo trabajemos en virtud de versión del registro oficial o el que se encuentra publicado en la página web institucional. Segundo, hemos visto con las preguntas que nos hicieron llegar el día de ayer que hay muchas dudas de Infimacuantía. Muchas, muchas dudas. Estamos observando que es necesario realizar una capacitación específicamente en Infimacuantías. Entonces, les anuncio que en próximas semanas también estén atentos a la capacitación que haremos solamente en Infimacuantía. Y respecto, por supuesto, a los cambios de la normativa secundaria en este tipo de procedimientos. Tercero, también avisarles que el día de hoy se publicaron ya la resolución 135 de los anexos que hace referencia a la normativa secundaria. Entonces, también para que puedan revisar y tomar en consideración ya pues en las actuaciones que hagan las entidades contratantes. a partir de que entran en vigencia también dichos anexos. Ahora, si bien, pasemos al objeto de la presente webinar, que son las acciones de control en los procesos de contratación pública. Perfecto. Esta explicación... Perdón. Esta explicación que vamos a tratar el día de hoy está enfocada desde las entidades contratantes, no desde los oferentes. También está programado en un futuro realizar capacitación para los oferentes respecto igual a las acciones de control y en normativa secundaria. Pero lo que voy a explicar el día de hoy está enfocado para las entidades contratantes. Por lo tanto, si hay cosas que capaz se quedan en el tintero, es precisamente por este enfoque que se da a esta capacitación. Básicamente, básicamente las entidades contratantes tienen cuatro grandes elementos que tomar en consideración respecto al control en un proceso de contratación pública. Son los cuatro que están viendo en este momento en la pantalla, reclamos, denuncias, las vinculaciones y el control al valor agregado ecuatoriano. Entonces, en un proceso de contratación, puede suceder que una situación específica, como cualquiera de estos cuatro grupos que vemos aquí, se detecten o sucedan que sea necesario hacer alguna actuación administrativa para poder superar o entender o atender esta situación y seguir o no con el procedimiento de contratación. Entonces, las entidades contratantes tienen que entender claramente lo que es un reclamo, cómo atender un reclamo, cómo atender una denuncia, qué hacer en una denuncia, cómo actuar ante una vinculación detectada o cómo controlar el valor agregado ecuatoriano, porque esto es una novedad en la normativa secundaria. La posibilidad de que las entidades contratantes puedan revisar el valor agregado ecuatoriano, lo cual ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, comencemos con los reclamos. Recordemos que los reclamos están establecidos en la ley, la posibilidad de reclamar, en el artículo 102. Y aquí, entidades contratantes, es muy importante, por favor, tomen nota de esto, ¿a quién está dirigido el reclamo, por favor? Si es que el reclamo está dirigido a la entidad contratante, es la entidad contratante la que tiene que resolver en virtud de sus competencias, en virtud del Código Orgánico Administrativo y en virtud, por supuesto, de la ley de contratación, tienen que atender el reclamo. No tienen que esperar ninguna notificación, ninguna acción del CERCOP, si es que el reclamo está dirigido a las entidades contratantes. Ahora bien, si el reclamo está dirigido al CERCOP, por supuesto que tienen que esperar que el CERCOP les notifique y les pida descargos o alguna observación, o la calificación o archivo del reclamo. Es decir, no debe la entidad contratante atender un reclamo que está dirigido al CERCOP, y el CERCOP no atiende a reclamos que está dirigido a la entidad contratante. Eso es importante porque en el CERCOP hemos notado que hay reclamos dirigido a nosotros, que las entidades contratantes están atendiendo e inclusive en virtud de esa atención, continuando con el proceso, lo cual es incorrecto. Si está dirigido a los dos, al CERCOP y a la entidad contratante, es lo mismo. Tendrá que atender la entidad contratante y el CERCOP, y cada uno tendrá que resolver en virtud de sus competencias. ¿De acuerdo? ¿Quién debe poner un reclamo? Pues no me voy a explayar sobre los requisitos de los reclamos, porque como dije, esto está enfocado a la entidad contratante, pero recordar que el que pone un reclamo es un oferente, alguien que tiene interés directo en el proceso de contratación, tiene que demostrar que ha participado en el proceso y que se siente perjudicado por las actuaciones de la entidad contratante. Tiene que ser interpuesto dentro de los tres días de finalizada cada fase. Entonces, cada entidad, pues, revisando los requisitos de forma, los requisitos de fondo, el tiempo de preclusión del reclamo, y bien del interés directo, pues, calificará o no el reclamo interpuesto a su entidad. Y si es el CERCOP, como digo, tendrá que esperar que se pronuncie CERCOP. Mi recomendación para las entidades contratantes, por favor, es que cuando detecten que existe un reclamo interpuesto al CERCOP, manden un oficio al CERCOP manifestando que están en espera del pronunciamiento y de las actuaciones de la institución. Y además, así demuestran gestión de que están en espera justamente de esa actuación por parte del CERCOP. Recordemos que, en virtud del artículo 88 del reglamento, no se puede adjudicar si hay un reclamo pendiente. Es decir, así hay un reclamo al CERCOP o un reclamo a la entidad contratante, no se puede adjudicar ni firmar contrato si hay un reclamo pendiente. Si se adjudica habiendo un reclamo sin resolver o se firma un contrato habiendo un reclamo sin resolver, estaría la entidad contratante actuando en contra de norma expresa y genera responsabilidades administrativas. Nosotros como CERCOP, al momento de detectar que se adjudicó o se firmó un contrato con un reclamo sin resolver, se notifica a la Contraloría General del Estado. Entonces, por favor, en virtud del artículo 88, último párrafo, no se puede firmar un contrato o adjudicar si es que un reclamo no está resuelto. A pesar que no haya entendido dentro de los tiempos que establece la norma. Sabemos que la norma también establece que se tiene que atender en plazos mínimos establecidos para la entidad contratante siete días, inclusive para el CERCOP. Pero el artículo 88 no hace ninguna diferenciación y señala de manera general que no se puede firmar contratos ni adjudicar. Así que, entidades contratantes, por favor, no suscriban ni adjudiquen si no está resuelto los reclamos. Y respecto a la normativa secundaria, ¿qué hay de nuevo frente a lo que acabo de explicar? Pues realmente no, no se habla de reclamos en la normativa secundaria, pero hay un tema nuevo que es el artículo 6, numeral 10, en el cual se señala la información relevante que tiene que ser publicada en el portal. Se ha agregado en la normativa secundaria que todas las comunicaciones de control, de monitoreo, de recomendaciones de CERCOP, tienen que ser publicadas en la fase correspondiente en el cual se hizo la observación. Generalmente, generalmente será la precontractual. Entonces, entidades contratantes, si llega un oficio de CERCOP con recomendaciones, con conclusiones, tienen que ser publicadas ya expresamente como información relevante. Eso respecto a los reclamos. Denuncias. Vamos a ver. A veces la ley de contratación confunde lo que es una denuncia a un reclamo y lo usa como sinónimos. Hay ciertas partes en donde al referirse denuncias es en realidad un reclamo, porque la naturaleza de lo que pone es precisamente que un contratista o un oferente no esté de acuerdo en las actuaciones de la administración pública. La denuncia en realidad en entidades contratantes es cuando una de las situaciones que voy a explicar es detectada por la comisión técnica o por el funcionario que revisa las ofertas y al ser detectada tiene que generar una actuación enfocada en esa conducta que detectó, porque presumiblemente podríamos caer en un hecho atípico, antijurídico, que merece una sanción administrativa o de otra índole. Entonces, el artículo 106, que establece cuáles son las conductas sancionables para los proveedores y que genera una suspensión en el RUB, tenemos cuatro literales, de los cuales el A es estrictamente responsable de CERCOP, pero el B, el C y el D sí pueden ser alertados por la entidad contratante. El B es que un oferente participa estando inhabilitado, es capaz muy difícil que suceda, pero podría suceder. El literal C es proporcionar información falsa o realizar declaración errónea y el literal D, utilizar el portal para fines distintos a los estrictamente establecidos por la normativa. Entonces, si las entidades contratantes, por favor, que me están escuchando, al momento de verificar y hacer sus revisiones de oferta, encuentran que el oferente entró en estas conductas, pues tiene la responsabilidad de alertar al CERCOP para que el CERCOP inicie un procedimiento administrativo sancionador y tome la resolución que hubiese de tomar en ese caso. La pregunta que podrían hacerme es, ok, se denuncia, pero ¿qué hace la Comisión Técnica o la institución respecto a la continuidad o no del proceso? Pues volvemos al artículo 88. El 88 nuevamente, el último párrafo dice que no se puede adjudicar ni reclamos ni denuncias, perdón, no se puede adjudicar procesos ni firmar contratos con reclamos y denuncias abiertas y no atendidas. Entonces, si el CERCOP no lo permite y no lo autoriza, si existe una denuncia de cualquiera de estos literales, B, C o D, no puede la entidad contratante continuar con el proceso hasta que se finalice el control. Respecto a qué es la mala utilización del portal de compras públicas, el literal D, aquí la normativa secundaria, ya lo vamos a ver, ya genera cuáles son los, la causística para establecer cuál es la mala utilización del portal. Respecto al literal B y respecto al literal C, pues no tenemos mayor novedad. Proporcionar información falsa cuando la entidad pueda detectar o tenga la presunción de que existen documentos falsificados, firmas sobrepuestas, documentadamente exista una incongruencia que pueda presumirse que se generó algún acto que va más allá de lo administrativo, sino lo penal. Entonces, ahí la administración podría, como digo, pues, remitir a CERCOP para que se haga el procedimiento administrativo sancionador, investigativo sancionador. Veamos en la siguiente lámina cuáles son los, las malas usos del portal de compras públicas. Está en la normativa secundaria, 339 de la normativa secundaria y tenemos básicamente estos casos. La manipulación de datos, la interferencia en el funcionamiento, el uso de información privilegiada, suplantación de identidad y publicación de información no relevante y o mensajes no relacionados. Si es que la entidad contratante detecta uno de estos casos, pues, como digo, tendrá que avisar a la institución de la contratación, el CERCOP. Capaz, la más común que hemos detectado nosotros desde el CERCOP es la última, publicación de información no relevante y mensajes no relacionados. Por ejemplo, cuando en la etapa de preguntas y respuestas un posible oferente pone en su pregunta que vende un elemento, un mensaje político, un mensaje agresivo. Entonces, eso, pues, tendrán que reportar al CERCOP para hacer la investigación por IP y ver si se puede detectar quién utilizó de mala manera esa etapa para generar información o datos o mensajes que no tienen relación con el proceso de contratación. Y las demás, pues, las demás actuaciones están establecidas en el artículo mencionado, el 339. Por favor, revísenlo y verán qué es cada uno y entenderán, pues, en qué se circunscribe. Continuemos, por favor. Valor agregado ecuatorial. Aquí sí hay un cambio. Hay un cambio importante y vamos a hablar de ese cambio. Respecto a lo que se ha venido trabajando, pues, por supuesto, la preferencia al productor ecuatoriano, pues, que nace desde la Constitución, estará ahí como política pública siempre en la contratación, pero se ha hecho un cambio con el fin de dinamizar y mejorar los tiempos de las entidades contratantes. Ahora, las propias entidades contratantes pueden, no es obligatorio, pero pueden, si lo consideran, si encuentran con información, les genera dudas respecto a la declaración del valor agregado ecuatoriano, pueden realizar el control de esa declaración, pueden hacer la revisión de esa declaración. Por supuesto, ya nos ha llegado comentarios de que las entidades contratantes no tienen experticia para hacer una revisión de valor agregado y se sienten, pues, inseguros, les comunico que el CERCOV va a expedir una metodología de apoyo para las entidades contratantes en el cual se sintetice y se explique cómo generar, pues, este control al valor agregado ecuatoriano. El último, el artículo 60 mencionado en la normativa secundaria señala que al final del día el CERCOV, solo el CERCOV y el MIPRO pueden determinar el valor real declarado. Me permito explicar esta situación. No es que la entidad contratante hace el control y después manda al CERCOV. No, la entidad contratante reemplaza la labor del CERCOV en este caso para agilitar sus procesos y determinar si es que la declaración estuvo bien o mal realizada. El sentido de la norma y del párrafo señalado es que un oferente no puede después cogerse de esa declaración realizada a una entidad, por ejemplo, hablemos de escaleras telescópicas, que una entidad le acepte un valor declarado y que en otro proceso el oferente diga no, a mí ya me validaron esta otra entidad, este valor y por lo tanto esto ya sirve como un antecedente administrativo que me tiene que servir a mi favor. No, por eso mismo no importa si una entidad contratante en su ejercicio de control de VAE determina que está bien o mal una producción nacional, esa decisión solo afectará a ese proceso. solo el CERCOP y el Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y Producción solamente son ellos los que podrían de manera definitiva y aplicable a todos los procesos definir si es que está mal o no una declaración de valor agregado ecuatoriano. Entonces, que lo tomen en cuenta. El artículo 62 aquí en la diapositiva dice 60 pero es de 62 también establece algo nuevo el registro de producción nacional por productor por producto y por productor entidades contratantes esto también a partir del 22 de noviembre de este año cuando hagan este control de valor agregado ecuatoriano también tienen que verificar desde el 22 de noviembre que el oferente esté registrado en este registro el Ministerio de Producción entrega un certificado inclusive con código QR que es que permite validar la validez perdón la redundancia del mismo entonces por favor también considerar que en esa revisión que hagan las entidades contratantes desde el 22 de noviembre también tendrán que pedir en la verificación de VAE el registro señalado la metodología de VAE que se publicó el día de hoy en la resolución 135 tiene unas ciertas particularidades y diferencias a la anterior metodología entonces también invitamos a que se revisen en donde inclusive hay ciertas diferencias a qué se considera o no se considera pues de cajón a qué no se considera de cajón productor ecuatoriano ahora vamos con las vinculaciones este ejercicio también lo tienen que hacer las entidades contratantes en todo proceso de contratación por favor entidades considerar que al momento de pues revisar las ofertas tienen que hacer un ejercicio de control de las vinculaciones esto nace del numeral 9.4 de artículo 6 en donde señala pues de manera general lo que se considera pues una vinculación pero no una vinculación cualquiera porque al final del día pueden haber varios tipos de vinculación una vinculación económica una vinculación societaria una vinculación filial una vinculación tecnológica no todo tipo de vinculación debe generar una sanción por parte de la administración de descalificación de oferta o de remisión a una autoridad de control respecto a la posible conducta lesiva para el mercado entonces esto es lo que ya se ha regulado en la norma secundaria cuáles son las vinculaciones susceptibles de ser atendidas como con una descalificación y rechazo de la oferta inclusive el artículo 130 de numeral 3 del reglamento establece que en subastas inversas solo en subastas inversas si se detecta una de estas vinculaciones que habla el anexo de la normativa la entidad contratante tiene que remitir al al ente de control correspondiente dependiendo de la forma de vinculación que se ve entonces dónde está pues que es una cuáles son las vinculaciones susceptibles de descalificación está en el anexo correspondiente de la norma secundaria publicado el día de hoy y el artículo 114 de la normativa secundaria de manera expresa señala lo que acabo de mencionar eso eso respecto a las vinculaciones entonces creo que con esas cuatro cosas entendemos las acciones de control que desde las entidades contratantes tienen que estar alertas como digo una entidad contratante tiene que estar pendiente de reclamos tiene que estar pendiente no sólo de recibir una denuncia sino de hacer denuncias cuando detecte esas conductas que mencioné del artículo 106 de la ley tiene que estar atento a revisar vinculaciones y tiene que hacer o podrá hacer perdón no es mandatorio es facultativo podrá hacer una verificación y un control de producción nacional estos son los cuatro grandes grupos de control en procesos de contratación que las entidades deben un poco tener en cuenta y aclarar pues cómo actuar como digo y para repetir un poco al final los reclamos pues es lo que más vemos que existe una confusión de atender todo o de no atender nada o de esperar que SERCOP se pronuncie cuando están dirigidos a las entidades por favor reitero y soy reiterativo en eso porque son errores que lo vemos muy común desde las entidades contratantes eso compañeros pues invitados sería la acción de control y como estamos con con tiempo yo creo que podemos abrir un poco las preguntas en el chat para contestar respecto a respecto a a las preguntas entonces muchísimas gracias a todos por su concurrencia a este espacio como ven hemos diseñado una malla que permite profundizar en todo el contenido de la normativa secundaria mientras están sistematizando las preguntas que han sido canalizadas a través de nuestro de nuestro google forms quiero recordarles que tenemos dos jornadas más adicionales una de ellas está relacionada con las normas del catálogo electrónico que lo vamos a tener el día de mañana a la misma hora a las cinco de la tarde y también tenemos previsto el día lunes catorce de agosto cerrar el tema de la difusión de estos cuatro espacios con las normas relativas a la etapa contractual también recordarles que actualmente ya se encuentra disponible la grabación del webinar que se realizó el día de ayer en nuestras redes sociales en nuestro canal de youtube al cual ustedes pueden directamente acceder y poder repetir las veces que quieran estamos también trabajando en la difusión de toda la normativa que se ha emitido puntualmente la resolución ciento treinta y cuatro la resolución ciento treinta y cinco lo van a ver ya dentro de nuestro micro sitio que se encuentra en el portal institucional así como también en las redes sociales les recordamos que siempre deben referenciarse hacia las fuentes oficiales de información en un par de minutos más ya terminamos de sistematizar la información de las preguntas ingresadas del día de hoy les agradecemos muchísimo la concurrencia es muy amplia lo cual muestra la importancia que le damos todos a la contratación pública así que esperemos un minutito más y comenzaríamos con las preguntas muchísimas gracias por las preguntas todos están muy interesantes y nos muestra que estamos leyendo la normativa secundaria que estamos comprendiendo y que cada vez tenemos más expertise relacionada al tema puntualmente tenemos algunas preguntas la primera de ellas se relaciona con es obligatorio que en etapa de calificación de oferta se debe publicar la documentación relevante de la verificación de vinculaciones entre los oferentes a ver respecto a los ejercicios de control que hagan las entidades contratantes respecto a la calificación de ofertas se debe subir como información relevante no solo el ejercicio de control de vinculaciones sino las que se hagan respecto a reclamos respecto a denuncias o inclusive respecto a la verificación de producción nacional entonces entidades todo el ejercicio de control se debe subir como información relevante al portal incluido por supuesto los informes de vinculaciones y los oficios que llegaran a remitir a las autoridades de control en respuesta a esas a esas conclusiones del ejercicio de control muchas gracias Diego por la aclaración otra de las preguntas que tenemos bastante recurrente se relaciona con el tiempo de respuesta la pregunta puntual es el tiempo de respuesta de los reclamos sería de 14 días en total o 7 días a ver vamos a diferenciar el tiempo que tiene el CERCOP para atender y calificar y el tiempo que tiene las entidades contratantes para contestar las observaciones que haga el organismo de control son 7 días y 7 días cada uno entonces cuando detecten que existe un reclamo presentado al CERCOP saben que tiene el CERCOP 7 días para calificar ese reclamo y cuando el CERCOP notifique a la entidad contratante tendrá 7 días para contestar los hallazgos después del CERCOP la norma no establece pues un tiempo para tomar la resolución y conclusión del caso respecto al reclamo pero insisto a lo que yo les mencioné en la presentación aunque el CERCOP se demore en esos tiempos no puede usarse de pretexto para que las entidades contratantes digan que al haber terminado el tiempo establecido de los 7 días continúan el procedimiento de contratación pública porque el 88 último párrafo como les mencioné de manera expresa señala que está prohibido adjudicar o firmar contratos entonces si es que están si el reclamo es en esa etapa no podrían continuar aunque esos tiempos sean mayores muchas gracias por la aclaración Diego otra de las preguntas recurrentes que tenemos es una de la de Mónica Luzuriaga en la cual nos consulta ¿cuáles son las herramientas que tienen las entidades contratantes para verificar las vinculaciones? ok gracias como lo mencioné el día de hoy se publicó la resolución 135 en dicha resolución está el anexo de vinculaciones en el cual establece caso por caso e inclusive con ejemplos cuáles son las vinculaciones que son susceptibles de descalificación y de sanción administrativa como lo establece la norma entonces por favor remitirse al anexo revisar los casos y revisar los ejemplos que están establecidos si no están en ese anexo si si el tipo de vinculación no está generado en ese documento aunque encuentren otro tipo de vinculación no es una vinculación sancionable por ejemplo una vinculación por IP que dos ofertas sean publicadas con un mismo IP eso no es una vinculación que se ha considerado como como sancionable entonces por poner un ejemplo solo por favor las 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 vinculaciones que están establecidas en el anexo muchísimas gracias Diego otra de las preguntas que tenemos recurrente y que es una pregunta prácticamente en tres niveles viene desde María Gabriela García está puntualmente cómo se realiza la vinculación quién debe realizarla es la comisión técnica y si se realiza para los procesos de contratación de íntima ¿cómo se realiza? de acuerdo ya expliqué en la respuesta anterior cómo se realiza el el análisis de vinculación a base de la del anexo entonces observando el anexo y revisando pues las ofertas con la información que la entidad contratante pueda obtener o pueda solicitar para controlar la vinculación se lo hace en ínfima cuantía por supuesto en todo proceso de contratación la obligación de la entidad contratante es revisar si existe pues una dinámica o una o una conducta que atente a la competencia entonces la vinculación está establecida para todo tipo de proceso según el anexo establecido ¿quién la debe realizar? pues el control y el ejercicio de control en los procesos de contratación pues quien revisa las ofertas dependiendo de cada proceso comisión técnica o funcionario que revisa las ofertas porque es la comisión o el funcionario quien en el transcurso de la etapa precontractual recibirá o encontrará o determinará si existe un elemento del contrato como lo hemos venido hablando en esta capacitación entonces si es que la comisión técnica recibe un reclamo o durante el ejercicio de su revisión pues llega un reclamo es la comisión técnica la que tiene que alertar a la autoridad respecto al reclamo lo mismo con las conductas de 106 de la ley de que son denunciables es la comisión técnica o quien revisa la oferta quien tiene que alertar recordemos que la responsabilidad en la etapa precontractual es precisamente de la comisión o del funcionario la verificación de producción nacional y por supuesto de vinculaciones recae también en estos funcionarios en base a las preguntas que hemos recibido también recordarles que va a estar disponible la grabación de este webinar para que puedan consultarlo las veces que ustedes requieran en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube otra de las preguntas muy frecuentes se encuentra relacionado con el instructivo de verificación de VAE nos consultan que si queda derogado hasta que CERCOV emita un nuevo instructivo el anexo publicado el día de hoy en el 135 pues sustituye a la anterior a la anterior metodología de valor de grado ecuatoriano entonces como vemos pues en la resolución 134 en las derogatorias ya desde el día de ayer bueno desde el día de hoy que entró en vigencia la resolución y ya la anterior metodología pues no es válida es decir los procesos que se han publicado desde el día de hoy tendrán que observar lo establecido en el artículo en la resolución 135 otra de las preguntas que tenemos muy recurrentes es cómo se dirige el reclamo al CERCOV y cómo se dirige el reclamo a la entidad contratante de acuerdo no lo expliqué porque precisamente la lógica de la capacitación era para las entidades contratantes pero cómo se dirige el reclamo el reclamo se lo hace a través del SOCE los oferentes pueden utilizar la herramienta para interponer un reclamo a través del sistema sin embargo también es válido ingreso de reclamos vía documento oficio al CERCOV o a la entidad contratante entonces estos son medios válidos el sistema el oficio formal firmado para establecer un reclamo ya sea al CERCOV o a la entidad contratante tienen que ser tienen que ser atendidos en ejercicio no sólo de lo que establece la ley sino en ejercicio del derecho de petición consagrado en la constitución de la república entonces no es pretexto de que si no está publicado en el portal el reclamo es decir interpuesto a través del portal no deba ser atendido ni por el CERCOV ni por la entidad así que también valga la pregunta para que las necesidades contratantes tengan en cuenta de que los reclamos ingresados por sus sistemas de gestión documental también tienen que ser no sólo atendidos sino que publicados como información relevante si es que no fueron publicados en el sistema esos son mecanismos de interposición de reclamos y aprovechando la pregunta también las denuncias es lo mismo existe un sistema que permite no a través de un login sino para cualquier tipo de denuncias del ciudadano que también pueden ser anónimas ingresar denuncias o a través pues de oficios ingresados por gestión documental muchísimas gracias Diego hemos cubierto las temáticas centrales que se han relacionado puntualmente con la temática del día de hoy finalmente quiero recordarles que tenemos más espacios establecidos para profundizar en el tema del conocimiento de la normativa secundaria invitarles cordialmente para el día de mañana a la misma hora a las cinco de la tarde vamos a abordar las normas relativas al catálogo electrónico y el día lunes cerramos esta serie de capacitaciones de webinars con las normas relativas a la etapa contractual les agradecemos muchísimo por su participación y que tengan una excelente tarde y que tengan y que tengan una excelente tarde de la noche siguiente donde la tarde se va a hacer un bus de la noche si no se va a hacer la semana de la noche a la noche la noche a ver la noche Gracias por ver el video.